Titan Aerospace está desarrollando lo que llama satélites atmosféricos, drones impulsados por energía solar, capaces de proveer acceso a Internet hasta las regiones más remotas de la Tierra. Esta es la razón por la cual Google decidió adquirir la compañía. El modelo Solara, con una envergadura de unos 49 metros, puede volar a una altura de 19,800 metros y mantenerse en el aire por hasta cinco años. El director técnico de Titan, Maximus Yanei, dijo que este tipo de tecnología revolucionará las telecomunicaciones al ofrecer comunicación inalámbrica a una pequeña fracción del costo de las plataformas satelitales convencionales. Desde una perspectiva de capacidad, proveeríamos estos servicios como alternativa a las capacidades satelitales y telecomunicaciones, como una torre celular en el cielo donde se puede colocar una repetidora de cuatro gigabytes, la cual reemplazaría cientos de celulares en tierra, ya que tendríamos un horizonte de 418 kilómetros. Ni Google ni Titan Aerospace han divulgado cuánto pagó el gigante tecnológico por la nueva empresa de Nuevo México. Pero para Google, Titan se puede convertir en una valiosísima plataforma en el cielo para la futura expansión de Internet. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.